De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. La Comisión Tercera, por iniciativa de la senadora María del Rosario Guerra, desarrolló una audiencia pública con funcionarios del gobierno, gremios del sector y entes de control, en donde fueron puestas sobre la mesa las dudas e inquietudes alrededor del proyecto de ley número 413 del 2021, por medio del cual se dictan normas relacionadas con el sistema de pagos y el mercado de capitales en Colombia. El periodista Bilival Beltrán con más información. Teniendo en cuenta el bienestar y la reactivación económica del país, desde el mejoramiento del sistema financiero, la citante y senadora por el partido Centro Democrático, María de Rosario Guerra, explicó en qué consiste esta iniciativa y qué se busca. Lo primero es promover un sistema financiero que sea más dinámico, competitivo, inclusivo, con la transformación digital y tecnológica que requiere el país, basado en cuatro pilares, impulsar el acceso a sistemas de pago, el desarrollo de los mercados de capitales, la modernización del subsistema financiero y el fortalecimiento del marco regulatorio. ¿Qué estamos buscando con esta iniciativa? Todos los estudios están demostrando que hay una estrecha relación entre el fortalecimiento y el desarrollo del sector financiero con la aceleración del crecimiento y, por supuesto, reducción de la pobreza y aumento del bienestar. A su turno, Juan Pablo Zárate, viceministro de Hacienda y Crédito Público, indicó que este proyecto hace parte de un grupo de medidas tomadas por el gobierno en aspectos legales y regulatorios, entre otros. Esta ley hace parte, digamos, de un conjunto de acciones gubernamentales en distintos aspectos, que son aspectos legales, donde esta ley es el corazón de esa estructura, aspectos regulatorios, donde se han hecho ya numerosos decretos que van mejorando el funcionamiento del sistema de pagos y del sistema del mercado de capitales dentro de los marcos que la ley ofrece y todo el desarrollo legislativo que se dio con la creación del Grupo Bicentenario. En ese sentido, es muy importante mejorar la eficiencia del sistema financiero, no solo el sistema financiero privado, sino el sistema financiero público. Por su parte, el superintendente de la Superintendencia Financiera, Jorge Castaño Gutiérrez, espera que con este proyecto de ley haya una mayor eficiencia, competencia y ampliación en la oferta de servicios financieros para los colombianos. Necesitamos, de alguna forma, democratizar y seguir esa línea de acceso a los mercados de capitales para todo tipo de inversionistas. No podemos pensar que el mercado de capitales solamente puede ser para grandes emisores y para grandes inversionistas. Eso es bueno, eso es positivo, pero también hay que ampliar la demanda, hay que ampliar la posibilidad de que cualquier inversionista pueda entrar, diversificar sus inversiones, tener una muy buena asesoría especializada, de manera segura y pueda tomar decisiones informadas. Entonces, desde esa perspectiva, no solamente esperamos un aumento en el número de los emisores, un aumento en el monto emitido, sino también un número mayor en las transacciones que se desarrollen en renta variable. Finalizando la audiencia, la senadora María de Rosario Guerra destacó la masiva y diversa participación de todos los sectores que contribuyeron a los ajustes de esta iniciativa. Me alegro de encontrar que, en general, hay un consenso de la importancia de que el Congreso de la República saca adelante este proyecto de ley y que no solo fortalece regulación, la inspección, sino que moderniza también algunos aspectos del mercado de capitales, del sector financiero. Me parece que se encontró bastante unanimidad en la importancia del proyecto. En podcast, Voces del Senado, Billy Val Beltrán.